Evangelio de hoy, domingo 30 de agosto de 2020, primera lectura, lectura del libro de Jeremías Me sedujiste Señor, y me dejé seducir, me forzaste y me pudiste, yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí, siempre que hablo tengo que gritar ¡Violencia! Proclamando, ¡destrucción! La palabra del Señor se volvió para mi oprobio y desprecio todo el día, me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre, pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerlo, y no podía Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo responsorial Mi alma está sedienta de ti Señor, Dios mío Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti Señor, Dios mío Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti Señor, Dios mío Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti Señor, Dios mío Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos Os exhorto hermanos, por la misericordia de Dios A presentar vuestros cuerpos como hostia viva Santa, agradable a Dios Este es vuestro culto razonable Y no os ajustéis a este mundo Sino transformaros por la renovación de la mente Para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios Lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén Y padecer allí mucho por parte de los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Y que tenía que ser ejecutado Y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo No lo permita Dios Señor Eso no puede pasarte Jesús se volvió y dijo a Pedro Quítate de mi vista Satanás Que me haces tropezar Tú piensas como los hombres No como Dios Entonces dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Si uno quiere salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por mí la encontrará ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero Si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre Vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre Y entonces pagará a cada uno según su conducta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias por ver el video!